¿Cuántas veces has escuchado o te ha dicho alguien, el típico cuñado de internet, que mezclar sal con levadura, mal, fatal, un error, gravísimo, no se puede consentir, no se puede hacer? ¿Cuántas veces te ha pasado? ¿Cuántas veces lo has escuchado? O quizás seas tú mismo el que se lo dice a los demás. Bien, en este vídeo quiero hacer un experimento muy práctico con el que vamos a poner en prueba si ese cuñadismo, si esa versión de mezclar sal con levadura es cierta o no. ¿Quieres saber cómo lo he hecho? ¿Quieres desmitificar y tirar por tierra ese tipo de mitos? Pues vamos a darle de llenos como más les gusta, con datos y con experimentación. ¡Comenzamos! Comenzaremos el experimento preparando un prefermento sin sal, para el cual voy a usar 150 gramos de agua, donde voy a diluir 5 gramos de levadura fresca prensada, puedes usar levadura seca si quieres, y añadiré 150 gramos de harina de trigo blanca. Todo esto lo voy a mezclar muy bien hasta integrarlo todo, y lo pondré en un bote, al cual le haré una marca para saber dónde empieza y ya veremos dónde termina. Para que sea más exacto el experimento, dejaré un cronómetro en marcha bien visible y veremos qué pasa durante una hora. Cabe destacar que las condiciones ambientales de temperatura y humedad serán las mismas para ambos experimentos. Puedes observar que durante la primera media hora parece que no pasa nada a simple vista, y que a partir de la media hora comienza a coger volumen para terminar alcanzando el doble de volumen que donde empezó. Y probablemente, si lo dejáramos durante más tiempo, de una hora alcanzaría más volumen. Por lo que podemos decir que sin sal, ha fermentado adecuadamente este prefermento. Y ahora vamos a ver a su antagonista, a su némesis, a su rival, a su adversario, aquel que no deja dormir bien por las noches a los cuñados del mundo. Vamos a hacer lo mismo, pero le vamos a añadir sal. Sí, soy así de cruel. Como te digo, vamos a preparar un prefermento exactamente igual donde vamos a mezclar 5 gramos de levadura con sal, otros 5 gramos. Y no solo lo vamos a poner juntos, sino que los voy a mezclar bien, a conciencia, para que el cuñado no se queje. Después lo diluiré bien con agua y pondré la misma cantidad de harina. Mezclaremos bien y al bote, con una marca, con su cronómetro y podemos observar, al igual que en el prefermento sin sal, que durante los 30 primeros minutos, aparentemente no parece que pase nada. Y a partir de la media hora, comienza a fermentar exactamente igual que en la primera prueba. Al transcurso de la hora, podemos observar que la fermentación ha sido buena, ha aumentado el doble su volumen y si lo dejamos más tiempo de esa hora, seguiría fermentando adecuadamente. Por lo tanto, podemos concluir que poner la sal y las levaduras juntas en una masa de pan, de pizza o similar no afecta en absolutamente nada a la fermentación de las levaduras. Ni las mata, ni las hace nada. Leyenda urbana, desmitificada. Bueno, llegamos al final del experimento. Mirad qué maravilla de masa fermentada con levadura y con sal desde un principio. Incluso la hemos mezclado bien. Y te diría que aunque ha fermentado parejo o parecido a la que no lleva sal, en este caso sí que noto incluso una mejoría en la fermentación. Así que, primero, el cuñadismo clásico de mezclar sal con levadura queda tirado por el suelo. No es cierto. Es una falsedad. Es una leyenda urbana que hay que empezar a desmitificar. En segundo lugar, mejora la fermentación. Mejora la textura del resultado final. Y en tercer lugar, también mejora la fuerza de la masa. Así que, poner sal con la levadura desde el principio, leyenda urbana. Desmitificamos ese mito tan absurdo y tan incoherente. Espero que te haya gustado este vídeo. Espero que a partir de ahora sepas, compruebas, decírselo a tu cuñado. Nos vemos la semana que viene. Adiós.